Entonces, ¿cómo es el asunto? Ustedes le aplican el Lumetri al video, ¿vale? Es una pura toma, así que es fácil aplicarlo ahí directamente. Y fíjense, el Lumetri, si ustedes lo abren, tiene varias categorías. Una de ellas es curvas. Si yo abro las curvas, tengo dos subcategorías, que son las curvas RGB, que lo que hacen es modificar la relación de luminancia, la cacha en las curvas RGB, son las mismas de Photoshop. Y esta, Huse Aduration. Entonces, Huse Aduration, yo le digo, mira, quiero que estos píxeles conserven el color. O estos de acá. Supongo que esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Fíjate. Ahí hilo la parte que yo creo, donde creo que están esos píxeles. Dentro de la rueda de color. Eso lo vimos en clase. Eso lo vimos en clase. Y desatura todo el resto. ¿Te fijáis? Fíjate cómo quedó el fondo. Quedó en blanco y negro. Y digo, ah, pero todavía se me meten píxeles de la cara. Va a costar sacar los píxeles de la cara porque se parecen mucho a los de la chaqueta.